Hacer una configuración física de un sistema BCM de Raritan para monitoreo de cargas. Tenemos un módulo PMM1000, tenemos un módulo PMB1960 para los branch, este es para la parte principal del monitoreo y un PMC que es un controlador que es quien me administra todos los datos recolectados en el sistema. Primeramente tenemos que recordar que este conector es el que nos une entre el PMB y el PMM, este conector viene en conjunto con el empaque del PMB y pues debemos cuidarlo mucho porque no trae uno de repuesto y pues no deberíamos perderlo. Para hacer el montaje físico de los módulos, esto es un riel DIN 35 de 35 milímetros, simplemente coloco el módulo y presiono hasta que haga un clic, hasta que escucha un clic. Si quiero retirar el módulo del panel, con esta pestaña en color naranja con un destornillador plano, jalo la pestaña y me permite retirar el módulo del DIN. Lo primero que voy a hacer ahora que está todo desconectado es hacer la configuración física que sería acercar el PMM con el PMB y colocar el conector. El conector trae unas pequeñas guías que me indican el sentido del conector, por lo que voy a utilizar las guías como referencia, instalo el primer conector, acerco un poco el módulo e instalo el segundo. Siempre hay una pequeña distancia entre los módulos o se mantiene una pequeña distancia entre los módulos. Este PMB es del tipo de instalación en pared, por lo que tiene los puertos de METER Boost, que sería la conexión de AC Chain con los otros módulos, un puerto Ethernet, un puerto de feature y un puerto de sensor, ya que tiene capacidad de hacer medición con sensores de temperatura, ambiente, sensores de presión de aire y demás, también de Raritan. La primera configuración que vamos a hacer es la configuración de los Deep Switch. La configuración de los Deep Switch se utiliza porque yo tengo que decirle en una conexión de AC Chain cuál es el principio y cuál es el final de la conexión. Por lo que voy a utilizar el primer Deep Switch del módulo PMM y voy a colocar el Deep Switch número 1 en ON. Esto me va a permitir decirle al sistema que este módulo va a ser el primer módulo. Y luego el PMB, el PMC, perdón, lo voy a configurar igual con el Deep Switch número 1 en ON. ¿Por qué el PMM en 1 y por qué el PMC en 1? Porque no tengo dispositivos en medio. Si tuviera dispositivos en medio, yo colocaría los dispositivos en medio en OFF, los mantengo en OFF, y sería el primero en ON OFF y el último en ON OFF. Eso me va a permitir decirle al sistema este es el primero y este es el último. Esta es la primera configuración. Como este laboratorio solamente tiene un PMC y un PMM más un PMB, pues los dos tienen que estar en configuración ON 1. Luego, ellos tienen unos, los PMMs, tienen una numeración por medio de unos potenciómetros con números del 1 al 9 en el primero y del 1 al 9 en el segundo. En este caso, voy a colocar el segundo potenciómetro en la posición número 1. Es una pequeña vuelta a la derecha que me va a permitir mantener el número 0, 1. Esto es porque las capacidades físicas de un PMC, o sea, por cada controlador, yo podría tener ocho parejas de PMMs más PMBs, ¿verdad? Si yo tuviera únicamente PMMs, o sea, si yo quiero hacer la medición del consumo principal de un tablero con solamente un PMM, yo podría llegar a tener 70 PMMs conectados a un solo controlador. Y por eso es que estos potenciómetros me permiten aumentar hasta 70 al número, para yo decirle cuál es la numeración de cada uno. Así es como el software los va a identificar. Entonces, una vez realizada la configuración del Deep Switch y la configuración del potenciómetro, lo que me queda es alimentar los equipos. La alimentación de los equipos es bastante sencilla, ya que el PMM tiene un conector de potencia que es la alimentación del dispositivo. Esta alimentación puede ir desde 90 voltios hasta 240 voltios. Entonces, no importa si tenemos un sistema monofásico o bifásico o como sea, podemos alimentarlo de acá. Una de las opciones o de las más comunes es que como esta entrada de acá, este conector, me permite hacer medición del voltaje del panel, que estoy intentando medir, yo puedo hacer un puente entre esta conexión y esta conexión. ¿Por qué? Porque en realidad los equipos no consumen tanto y pues no estaría afectando el consumo del panel en una forma drástica. Podríamos hacerlo de una forma auxiliar, con una fuente de poder aparte. Como en este caso, yo tengo ya el conector conectado a un 120 voltios. Voy a conectar el dispositivo, solamente para que vean, empieza a parpadear el LED y esto me va a permitir alimentar el módulo. Entonces, no requiero hacer el puente entre la medición de voltaje y la potencia del dispositivo. En este caso, pues lo vamos a hacer así por temas de laboratorio. Voy a desconectar y luego vamos a tener un cable como este de 12 conectores. Cada cable viene enumerado o viene etiquetado con un CT1, CT2, CT3 y CT4 hasta CT8. ¿Por qué? Porque el módulo PMB va a venir numerado de esta forma. CT1, CT2. El CT2 sería el de la parte trasera. CT5, CT6, CT6 sería el de la parte trasera. Y acá CT8 y CT7 igual y CT4 y CT3 igual. Entonces, cada cable que yo compro o que yo adquiero con Legrand debe venir etiquetado y debe ser ubicado en la posición correcta para poder indicarle al PMC cuál es la posición exacta de los breakers que vamos a monitorear. Vuelvo a conectar y también voy a tener un cable de conexión principal que va a decir CT, A, B y C por ser un sistema trifásico o puede ser un sistema trifásico de tres fases, más neutro más tierra. Y este conector lo vamos a colocar en el puerto de CT, A, B, C, N, E del PMM. ¿Ok? Conectamos el primero y vamos a conectar el otro cable de CTs. Este como es un CT2 vamos a conectarlo en el CT2 de la parte trasera. Todos los cables deberían hacer un clic cuando yo conecto. Por otra parte voy a tener los CTs. ¿Verdad? Que me permiten hacer la instalación en caliente. Básicamente sin desconectar el panel o sin tener que hacer un gran mantenimiento para poder hacer la conexión. Entonces yo voy a colocar el cable de potencia de la alimentación principal del panel y le voy a conectar este CT alrededor del cable. Y pues con un solo plugin al conector del CT vamos a designarle cuál de las fases sería. ¿Verdad? En este caso sería la A. Voy a conectar esto y ahí quedaría conectado. El primer CT de potencia de 250 amperios a la primera fase del panel. Y luego tengo los CTs pequeños que son los CTs para los Brand Circuits o los Breakers más pequeños del panel que son de hasta 60 amperios. Esto es igual. Los vamos a tener enumerados ¿Verdad? En cada cola. Y él trae dos etiquetas. ¿Verdad? Trae la etiqueta roja y la etiqueta blanca. La etiqueta roja me indica que la conexión de mi panel es alternada. ¿Qué significa? Que del lado izquierdo tendría mis Breakers 1, 3, 5, 7 y del lado derecho de mi panel tendría el 2, el 4, el 6. ¿Verdad? Entonces de esta forma esto se llama Odd Even, ¿verdad? La configuración en el software y sería con las etiquetas rojas. Las etiquetas blancas serían para una configuración secuencial. O sea, que en mi lado izquierdo del panel tendría Breakers del 1 al 24 y del lado derecho tendría del 25 al 42 o 48. ¿Verdad? Depende del panel. Esto es el identificado. Entonces, y al igual que el otro CT, me permite la instalación en caliente y con un simple plugin puedo colocar el CT de una forma muy sencilla alrededor del cable y listo. Importante, los CT de Raritan tienen una dirección, ¿verdad? Tienen una flecha. Esta flecha me indica hacia dónde debería colocar el cable. Esto lo vamos a ver luego una vez que lo instalemos en el panel. ¿Ok? El otro paso serían los patch cores. ¿Verdad? El sistema se alimenta por medio de una configuración daisy chain hecha con patch cores. Se recomienda que estos patch cores sean shield porque acá van a haber muchas conexiones eléctricas y no queremos que le meta ruido a los datos que podamos transmitir a través del daisy chain. Pero es preferiblemente y podría ser un cable categoría 5E en adelante. No hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es conectar del dispositivo número 1, que sería el PMM, y conectar hacia el PMC. Hacia el siguiente puerto del PMC. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Si yo tuviera otro equipo o otro par de equipos a la par, saldría de este puerto al siguiente del PMM. Y así sucesivamente en un daisy chain. Después vamos a colocar el otro patch core en el puerto Ethernet del PMC. Este es el que me va a permitir la conexión directa con la computadora y poder hacer la configuración, la nueva configuración en el PMC. Una vez que yo tengo todo conectado, me aseguro que todo esté bien conectado, que no tenga ningún conector flojo ni nada, y puedo alimentar el equipo. Vamos a alimentar el equipo. Vean que el PMC está en modo boot. ¿Por qué? Porque él se va a alimentar por medio del daisy chain. De hecho, todos los equipos que estén conectados en el daisy chain se van a conectar desde esta conexión o desde esta toma de potencia. Entonces, no necesito hacer otras conexiones eléctricas, ¿verdad? Para poder alimentar los equipos. A veces es más sencillo porque yo tengo la medición acá y pues hago un puente entre el alimentador y esto y es más fácil, ¿verdad? Lo tengo más disponible. Una vez que ya el PMC levantó por completo, yo acá puedo manipular algunos parámetros como alertas, los power meters. En este caso, pues obviamente no vamos a tener medición porque no tenemos nada conectado. Perimetrales y una información del dispositivo. Esta información está por default. El dispositivo podría estar en DHCP en un IP versión 4. Si lo tengo conectado a la red, si este cable estuviera en red, pues me hubiera tomado alguna dirección del DHCP. Y pues ahí me va a decir la versión de firmware y la versión del PMC, que sería un PMC 1000, que es de instalación en pared. En el siguiente video vamos a ver la configuración lógica ya del sistema. Una vez que tengamos esto, pues nos vamos a conectar con este RJ45 a la computadora y vamos a hacer la configuración como dice la guía de usuario. Gracias. 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 Gracias.